Su bebé ha completado la semana 19. Todo normal. Gracias a Dios. Sí, todo parece estar bien. Escuchen. ¡Bum, bum, bum! ¡Que Dios lo bendiga! El pequeño príncipe es un poco tímido, pero logré verlo. ¿Entonces es varón? Sí, tendrá un niño. ¡Mustafa! Está hipnotizado mirándolo. ¡Mustafa! ¡Es un niño, hijo! ¿No estás feliz, amor? Claro que sí. ¿Por qué no lo estaría? Mientras esté sano, nada más importa. Que Dios lo bendiga e ilumine su camino. ¡Mustafa será un niño! ¿Han pensado en un nombre? ¿No tenían un nombre para niño o niña? Ni siquiera lo hemos conversado. Bueno, ya es hora de que vayan pensando en uno. ¡Ay, míralo! ¡Tan pequeño! ¡Mustafa, ven a ver qué lindo es! Es hermoso. Mi querido hijo, querido hijo. Él no pudo quedarse más tiempo adentro. Quería salir antes. Y lo logró, salió antes. Mi querido hijo. ¿Cuál es su nombre? No lo sé. ¿No? Aún no lo hemos pensado. El nombre de mi padre era Mehmet. Entonces, que sea Mehmet, ¿qué piensas, Mucades? Murat. Pero, Mucades. Murat era el nombre que Mustafa y yo decidimos darle a nuestro hijo. Y tú lo sabías. Ni siquiera están casados. No pueden reservar el nombre. Además, mi niño se llama Murat. Está bien. Murat significa felicidad. Y yo la tendré cuando me case con Fadmagul. Que sea Murat. Murat. Me gusta el nombre Murat también. Claro que sí, se llamará Murat. 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 Hola, Yazar. Erdogan Yazarán está aquí. ¿En serio? ¿Llegó recién? Sí, está entrando a la clínica. ¿Lo viste antes? ¿Está siguiendo a Mustafa? No lo sé, acabo de verlo. ¿Acaso no te dije que abrieras los ojos? ¿Entró a la clínica? Así es, acaba de entrar. ¿Qué pasa? Oh, Mustafa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señora Alide? Bien. Espero que no haya problemas. No, es solo un control. Ah, qué bien. Yo vine a ver a un amigo. Acaba de ser papá. Tuvo una hermosa niña. Felicidades. Gracias. ¿Ayer? Mamá. Espérenme en el auto. ¿Acaso me seguiste? No me diste oportunidad de hablar, por eso vine. ¿Qué quieres? Escuché que me estaba siguiendo cuando Rami me golpeó. Razat Yazarán te puso a seguirme, ¿verdad? Eso no es verdad. ¿Me vas a decir que no eres parte del plan para salvar el trasero de Selim? Él te dio la orden, ¿verdad? No seas ridículo. ¿Cómo puedes pensar que haría algo así? Aléjate de mí. Mustafa. Mustafa. Dime qué es lo que pretendes. ¿Es un nuevo juego que planearon para mí? Deja de actuar, Mustafa. Razat Yazarán te metió en algo y tienes que decirme qué es. Parece que aún no te has recuperado. No entiendes nada. Mustafa, escucha, no te prometo nada, pero sí puedo mostrarte algo que te importa. Sus pasaportes, su libertad. Fui paciente y esperé a tener esto en mis manos para venir a hablar contigo. Dime lo que sabes y te los voy a devolver. Mustafa. ¿Vamos? Ya voy. Escucha, ya estoy metido en muchos problemas. No me metas en tus juegos porque mis manos están atadas. Si tienes problemas con tu familia, resuélvelos. Y si este es otro juego, yo no formaré parte de él. Ya no caeré en tus trampas. Mustafa. ¿Qué quería ese hombre? Chantajearnos con los pasaportes. No sabe que ya tenemos. Cree que aún necesitamos los que nos quitaron. ¿Por qué los devolvería sin negociar, Mustafa? ¿Qué estará planeando? No lo sé, súbete al auto. ¿Por qué razón te sigue buscando? ¿Qué es lo que quiere? Nada importante. Escúchame bien. Quiero que se mantenga alejado de nosotros. Mándale un saludo a mi tío Rezat Yassaran. También recibimos ofertas del extranjero. Por supuesto que consideramos a cada uno. Pero les pedimos más tiempo. Porque la compañía a la que usted representa siempre ha sido nuestra prioridad debido a su persistencia. Pero nosotros debemos ser persistentes con las condiciones. Perdón. Lo siento. Debo contestar esta llamada. No hay problema. ¿Aló? ¿Sí? ¿Y? Ya veo. Sí, tranquilo. Sé que tenemos que reunirnos. Espérame en casa. Hablamos luego para que podamos ponernos de acuerdo. Bien. Bien. Sí, gracias. ¿Algún problema, señor Rezat? No, no. Descuide. No es importante. ¿Cómo decía? Ah. También tenemos condiciones. No, no. 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 No, no.